Sean bienvenidos a Mejor Vida 99. Si últimamente sufres por la indiferencia y falta de amor de tu pareja, estás en el lugar indicado. Este será el trabajo que hará que tu pareja se arrepienta por no darte la atención y buenos tratos que tanto mereces. Esta vez te amará de verdad. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Azúcar morena. Un bote de vidrio con tapadera. Un poco de agua. Vamos a utilizar un papel en blanco. Un rotulador de color rojo. Y por último, una vela también de color rojo. Antes de empezar, estarás en un lugar en donde te encuentres en paz y concentrado. Con un fósforo de madera, encenderemos nuestra vela de esta manera. Agitas tu fósforo, nunca lo soplas. Con esto, le darás luz y buenas intenciones a tu trabajo. Ahora, te vas a concentrar en la llama de la vela. Y vas a pensar en todo lo que quieres lograr con este trabajo. Vas a visualizar el rostro de tu pareja. Vas a visualizar cómo te abraza. Y te pide perdón por todas las veces que no te dio amor. Cuando tú más lo necesitabas. En tu hoja vas a escribir el nombre y apellido de tu pareja. En mi caso será Camila Ruiz. Camila Ruiz. Luego harás líneas en toda tu hoja. A modo de cubrirla. Así como te muestro acá. Recuerda que el color rojo es el color del amor y la pasión. Y queremos que quede atrapado por tu amor. Ahora dejarás caer tres pizcas de azúcar en tu hoja. Uno, dos y tres. Lo que queremos es que cambien sus sentimientos. Que sean más dulces hacia ti. Vas a doblar tu hoja tres veces. Siempre viendo hacia ti. Uno, dos y tres. Inmediatamente lo meterás al bote. Ahora que todo esté listo dejaremos caer un chorro de agua. Para que absorba cualquier mal sentimiento que tenga hacia ti. El agua es perfecta para neutralizar cualquier energía mal dirigida hacia ti. Por último, cierras tu bote. Ahora, ¿qué harás con tu trabajo? Lo vas a esconder en un lugar secreto. En donde solo tú sepas dónde está. Y lo dejarás en ese lugar por cinco días. Pasado los cinco días, sacas tu bote y vas a tirar el contenido en tierra. Tu vela la dejarás que se consuma por completo. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo. Y empieza a creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!